Esa es la historia de una mujer que tenía, que estando garta decía que no comía y que en su casa dos sillitas no la había, oiga la historia de esa mala agradecida en esa casa solamente éramos dos y siete libras cocina bella de arroz y cuatro libras de pollo ella guisaba y en la mardita todo eso se agartaba hay que mover, amigo Luis, y esa maldita pretendía comerme a mí la suerte mía fue que ella me negó, si no esta historia no la llevo a contar yo y me dijo te va a quedar solo tacañazo y volví y le dije hay que mover, amigo Luis, y esa maldita pretendía comerme a mí la suerte mía fue que ella me negó, si no esta historia no la llevo a contar yo la mujer comía a Wendy, tal vez a Marvin la podía mantener si quiero una calceta, en cinco pares le compré yo el primer día y bienvenido a la estrando en la chancleta con la familia me vivía criticando que no tenía ni un trapito que ponerse y doce trajes le compré yo el primer día y calzoncillo era yo el que no tenía hay que mover, amigo Luis, y esa maldita pretendía comerme a mí la suerte mía fue que ella me negó, si no esta historia no la llevo a contar yo hay que mover, amigo Luis, y esa maldita pretendía comerme a mí la suerte mía fue que ella me negó, si no esta historia no la llevo a contar yo y si no esta historia no la llevo a contar yo otra historia no la llevo a contar yo son personas que no Fantasy Vergueye significa que la miaffecta de Atención aleaquil Gracias por ver el video.